Me encuentro en el Zagüey University Park con el volante Alan Soñora, nuevo integrante del equipo Bravos de Ciudad Juárez. Alan, primeramente bienvenido a Juárez Alpaso. ¿Qué nos puedes comentar de tu ingreso a Bravos? Bueno, contento de estar acá. Estamos muy agradecidos, tanto a mi hermano como yo, de que Juárez nos dé la consejería de poder jugar juntos, de cumplirnos sus sueños, así que con muchas ganas de arrancar a competir. ¿Sabemos que naciste en Estados Unidos, pero tu carrera la has hecho en Argentina? Sí, bueno, mi papá estaba trabajando ahí, nací ahí, pero toda mi vida la estuve en Argentina y desde chiquito que arrancé en el fútbol fue en Argentina. ¿En qué parte naciste? En Nueva Jersey. ¿En Nueva Jersey? ¿Y de qué edad te fuiste a vivir en Argentina? En un y medio o dos. ¿Allá aprendiste a jugar? Allá aprendí a jugar. ¿Tu paso por el fútbol de Argentina, qué equipo se incluye? Bueno, hice Inferiores en Boca, pero en realidad crecí antes en un club de barrio, después llegué a Inferiores de Boca y después terminé en Independiente, que es donde debuté y estuve cuatro años jugando en el primero. ¿Y allá vienes de Independiente? Claro, vengo de Independiente. Bueno, pues bienvenido a la invitación para la gente de Juárez y El Paso, para que vaya a apoyarlos. Bueno, esperemos, se sabe que por mi lado va a dejar, voy a dejar todo, intentar de cumplir los objetivos y bueno, esperemos que tanto lo personal y lo grupal podamos cumplir los objetivos. Así que vengan a apoyarlos. Bienvenido y mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Desde el Subway University Park para JuárezesDeporte.com, Carlos Mario Colmenaro.